qué tal mi querida gente hermosa bienvenidos a otro nuevo vídeo más esta vez vamos a reaccionar sobre un vídeo que estoy seguro que les va a fascinar y les va a ayudar mucho pero antes vamos a comenzar con esta hermosa frase de san juan pablo segundo que dice la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia venimos de dios somos de dios y retornamos a dios con esta bonita frase mis queridos hermanos vamos a disfrutar la palabra de dios empezamos la pregunta es padre y qué gravedad hay en una persona que practique la hechicería la brujería un católico que vaya a eso o entre a una botánica donde se venden estas especies de brujería las sagradas escrituras dice por allá por ejemplo en primera de corintios capítulo 10 versículo 20 primera de corintios capítulo 10 versículo 20 habla de la diferencia entre lo que es el creyente y el no creyente del que le sirve a dios y el que no le sirve a dios si quiere uno solo para que no estén que desde allí porque uno solo porque pregunte y respuestas ya hay chance a ver dice que dice allí primera de corintios 10 versículo 20 que unos Algunos no adoran a Dios, paganos ofrecen sacrificio a otros seres que no son Dios, y por tanto, allí está la mano del diablo. Y que nosotros no podemos participar de las dos copas o de las dos mesas. Escuchen. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahorita están muy de moda los babalados, los santeros, los paleros, que sacrifican, por ejemplo, un pollo, un gato, un niño. Y la Biblia lo llama los gentiles. Los que sacrifican a esa gente, no los sacrifican a Dios, ¿se los sacrifican a quién? A los demonios. A los demonios. Ahora, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Con la brujería, con los santeros, con los babalados, con esas supersticiones. ¿Podemos participar con ellos de ir a misa? ¿Podemos ser católicos e ir al brujo? Oigan, que sea la Biblia. Yo no, no me vengan a, a mí a reclamar. ¿Qué dice la Biblia? A los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros. Otra vez. Y no quiero que vosotros. Tarea para la casa. Otra vez. Y no quiero que vosotros. Y no quiero que ustedes. Os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué? No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. No puede ser católico e ir a los brujos. No puede ser católico e ir a los santeros, y a los babalados. No puede ser católico y estar creyendo en las cosas del diablo. No, Señor. ¿Por qué? Escuchen. O provocaremos a celos al Señor. Porque van a provocar a celos al Señor. Porque van a hacer que el Señor se moleste. Y no es correcto. San Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 6, 14. No puede haber, no puede haber, integrarse, no puede integrarse, el bien con el mal, la luz con la oscuridad. ¿Cómo hace un católico para decir, yo voy a un brujo? ¿Cómo hace un brujo que dice, yo soy católico? No puede ser. Tiene que tomar la decisión. ¿Por qué engaña? ¿Por qué miente? Cierto. Escuchen. Aquí no podemos combinar las dos cosas. A ver, Cristo y el diablo. Juntos. No. La luz con las tinieblas, juntos. No. Pero hay católicos que van a los brujos. Cierto. Hay católicos que tienen la mata de sábila en la casa. O la herradura de burro. Por un si acaso, ¿no? Que son santeros, que son babalados. Que fuman el tabaco, que se echan las cartas. Que andan con contra, le ponen a los niños una contra en las manos. O ellos adultos se ponen en contra. Que eso no es así. Hay personas que lo hacen, pero ustedes, dice la Biblia, no deben hacerlo, porque están provocando los celos de Dios. Otra preguntita, pues. Así es. Bueno, la pregunta mía la hizo como si fuese un ateo. Porque él dice, oigan lo que dice este señor. Que si Dios, él por ejemplo, él cree en Jesucristo, pero dice que en el Dios del Antiguo Testamento él no cree. Porque si Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, un Dios así no puede tener favoritismo. Dice él, porque, porque si Dios es tan bueno y tan misericordioso, echa parte a un grupo y al otro no. Porque él mandó a matar muchas personas. Nos acordamos cuando él mandó a matar incluso hasta los niños y hasta los animales. Y le dijo al profeta que no lo matara. Y incluso a ese profeta lo destituyó por hacer tal cosa. Entonces dice, ¿qué Dios es? Dice, a ver si usted puede respondernos a esa pregunta. ¿Cómo se acerca uno a la Biblia sabiendo que es un plan de salvación? Cuando la Biblia nos muestra que Dios mandó a matar a toda esa gente mala y mandó a matar incluso a los niños. Teológicamente revelado por el plan de salvación es que Dios quiere que matemos, destruyamos todo lo malo que hay en nosotros, incluso por muy pequeñito que sea. O lo que le díamos ayer, ¿se acuerda que le díamos ayer, mueran al hombre viejo y renazcan al hombre nuevo? Es lo mismo. Solamente que un ateo no es capaz de darse cuenta que la Biblia es la historia de la salvación, el plan de salvación donde Dios nos está narrando la historia de cada uno. Y que en nosotros hay maldad y hay cosas buenas y que nosotros tenemos que estar dispuestos por amor a Dios a matar, no significa a las personas malas, a matar lo malo que hay en nosotros. Pero resulta que hay un pecado, pero es poquitico, a eso también hay que matarlo. Aunque sea poquitico, ese es el plan de salvación, esa es la historia de la salvación. Pero ¿cómo un ateo se va a acercar a la Biblia sabiendo que es un plan de salvación o un proyecto de salvación de Dios? No. Se acerca sin conocer cómo se lee la Escritura, cómo se interpreta la Escritura, se dice que yo no creo en ese Dios porque es un Dios malo. Pero usted no sabe lo que está enseñando la Biblia y que nos está enseñando Dios a través de la Sagrada Escritura. Entonces no es problema de Dios, es problema de Él que no quiere estudiar para ver cómo se interpreta la Sagrada Escritura. Otra pregunta. Así es mis queridos hermanos, pues bastante claro no puede ser. Hay muchos católicos tristemente que siguen creyendo en la brujería, en el ateísmo. Espero que les haya servido y le puedan mandar compartir a la persona que crean que le puede servir y nos vemos en otro video más. Chao.